Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Timpon es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava las manitas con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se des tirones no llora ni hace así. Pinpon dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, pinpon, pinpon, pinpon. Pinpon toma su sopa, no ensucia el delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Apenas las estrellas comienzan a brillar, pinpon se va a la cama y se acuesta a descansar. Pinpon dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, pinpon, pinpon, pinpon. Pinpon es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava las manitas con agua y con jabón. Pinpon es un muñeco muy guapo y de cartón, que quiero ser tu amigo, pinpon. Pinpon es un muñeco muy guapo y de cartón, que quiero ser tu amigo, pinpon. ¿Vale? 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 ¡Vamos! ¡Vamos!